Me llamo a todos los programas, dirigente de la Unión Europea de Regionales, banieros, banieras presentes, banieras circulares, deslegados, de las ruedas campesinas que a nivel nacional se han construido a esta serie para aprobar un importante documento, una importante normatividad en la organización de sus estatutos. Hemos tenido una santea más lima hace dos días, en la cual nos vamos por un lado a saludar la edición de los hermanos Formalismo, a la Comunicación Directa, a la Comunicación de la Dirección. Yo quiero pedir a todos, que nos vamos a tener otra semana, para los que nos vamos a hacer, a los que nos vamos a hacer, prácticamente serían dos organizaciones que tienen su institución en el lugar, cierre de dignidad y compañeros de responsabilidad. Esto es producto de un esfuerzo, de un trabajo que efectivamente realizamos la base. Por otro lado, también empezamos nuestra solidaridad con las ruedas campesinas, porque sabemos que este gobierno, si dada a otros gobiernos, a los voluntarios y a los extranjistas, está subiendo la misma postura, la represiva, la persecución política de los dirigentes, y los poderes del Estado, que se someten con la mexicanía, y el poder judicial, prácticamente vienen sentenciando a los dirigentes a 25 o más años de decisión. Esto no podemos tolerar, tenemos notificados de la solidaridad a las ruedas campesinas, y hacemos un llamado que solo la unidad, la expansión, el crecimiento, el fortalecimiento de las ruedas campesinas, permitirá que este propósito no procede en nuestro país. Al mismo tiempo, nos abordamos pues al reconocimiento, de la especie imputacional, de la centralización de las ruedas, que debe responder a un vasto sector en nuestro país, que garantiza la vida, la alimentación de las grandes ciudades, pero por el gobierno de todo, es el sector más abastecido, particularmente el agro de la sanidad peruana, el agro de nuestra zona andina, principalmente las zonas andinas. Por eso creemos que no solo es un legado organizativo, de justicia, de democracia directa, sino que está ligado a la propia orientación del pueblo peruano, y como tal, sus identificaciones, sus luchas, sus logros conquistas, también por los enormes trabajadores del pueblo peruano. Les deseamos éxitos en esta vida, y les deseamos también nuestros saludos, los homenajes, por esta importante organización de nuestra mafia. ¡Viva la nueva campesina de Perú! ¡Viva! ¡Viva la izquierda! ¡Viva!